Somos la familia Peña, estamos aquí recibiendo a mi hermana. Ella vive en Venezuela, tiene como 30 años viviendo allá y ahora vamos a recibir. Elsa no sabe que mi hermano está aquí, ya piensa que está en Estados Unidos y hoy va a ser una sorpresa de 15 años que no se ven. Eran casi 16 años sin verlo y era cada día quiero verte, quiero verte y no me lo esperaba de verdad que no me lo esperaba. Crecimos juntos aquí, chiquitos y después nos separamos y ahora estamos juntos otra vez los tres. Gracias.